Bueno, muy bien, ahora sí tenemos entonces a Carolina Rodríguez, que muy amablemente, como ustedes saben, cada lunes se hace un tiempito para conversar con nosotros, para contarnos algunas novedades, ¿sí? Así que, bueno, obviamente le decimos muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar un poquito, un tema que nos había quedado un poco pendiente, tal vez el lunes pasado, que nos dijimos al pasar casi al final, que es sobre los apoderados, ¿sí? Y que, bueno, que esto también es un tema importante porque, claro, uno necesita saber cómo es el tema del apoderado, quién puede ser apoderado, cómo se gestiona ese trámite. Sí, tal cual, y qué alcances tiene, ¿no? Claro. Porque, nada, el temor muchas veces y el desconocimiento de saber para qué, qué cosas, qué trámites puede hacer un apoderado. En principio siempre me gusta dejar en claro que tener un apoderado no significa que el adulto mayor, el jubilado o el pensionado pierda el derecho a poder ir y cobrar su jubilación. Claro. O sea, no es que el apoderado impide que también pueda ir el titular. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que ponen un apoderado por si en algún momento no pueden ir a cobrar, por ejemplo, o tienen que hacer un trámite en el banco porque, no sé, le vence la tarjeta de débito, la tienen que ir a buscar, o cualquier cuestión que muchos jubilados no quieren cobrar con tarjeta de débito y cobran en persona, bueno, no sé, está frío, llueve, está feo, están con gripe. Entonces, bueno, en esos casos solamente va el apoderado. Y el resto de los casos cobra, si tiene ganas, el titular del beneficio, ¿sí? El jubilado o la jubilada o el pensionado. Perfecto. Eso es lo primero, que a veces no quieren hacer el poder porque quieren ir personalmente a cobrar. Y está buenísimo. Sepan que pueden hacerlo, pueden tener uno, para algunos casos excepcionales como los que nombré, un apoderado, o, bueno, que eso no les va a impedir poder seguir yendo a cobrar. Ok, fundamental. Sí, totalmente. Eso es importante porque uno tiene que saber que nada le quita, nadie le quita a ellos el derecho de ir a cobrar. Ahora, apoderado, ¿quién puede ser apoderado? ¿Cualquiera puede ser apoderado? Bueno, de forma, entre comillas, permanente, es decir, que no se tenga que estar renovando constantemente ese poder, pueden los familiares cercanos, es decir, en primer, segundo y tercer grado. Estamos hablando de un hijo, por supuesto, el cónyuge, es decir, la mujer o el marido, depende de quién sea el jubilado o jubilada, puede ser un hermano, puede ser un nieto, ¿sí? Todos esos casos, cuando son familiares, un sobrino también, sobrina, en esos casos se puede hacer el poder hasta que la persona decida lo contrario, ¿sí? Otra cosa importante, uno puede dar un poder y venir a los dos meses y decir, no quiero más que tenga esa persona el poder, se cambia por otro o no se pone ninguno y se le saca el poder, ¿sí? Lo que decimos es que no tiene que renovarse cuando es un familiar. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros casos en donde sí, digo, tenemos jubilados y jubiladas y pensionados que no tienen un familiar que esté viviendo en salto o no tienen un familiar cercano, pero tienen una persona de muchísima y absoluta confianza y en ese caso ponen a una persona que no es familiar. ¿Se puede? En ciertos casos, no se puede, como decía en un principio, por las dudas. Tiene que haber una imposibilidad de poder trasladarse, movilizarse. ¿Qué pedimos? Pedimos un certificado médico de un médico de cabecera que indique que no puede realizar el trámite o no puede ir y cobrar y movilizarse por sus propios medios o tiene dificultad y en ese caso podemos darle a un tercero. En ese caso se renueva una vez por año, dura solamente un año el poder. Tienen que ir renovándolo. La importancia de los poderes, por empezar, Eli, lo que siempre decimos es, tiene que ser obviamente una persona de confianza, de absoluta confianza. ¿Por qué? Porque puede ir al banco, a la entidad donde cobra el jubilado y la jubilada y puede retirar dinero, básicamente. Exacto. ¿Sí? Entonces es importante que tengan muchísima, muchísima confianza. ¿Qué no pueden hacer los apoderados sacar créditos en ANSES? Perfecto. O sea, para que un jubilado o una pensionada o un jubilado o una jubilada pueda sacar un crédito, sí o sí siempre vamos a necesitar el consentimiento y la firma del apoderado y del titular. Perfecto. Nadie va a poder sacar crédito por ustedes así sea apoderado. El apoderado puede venir, averiguar, llevarle al jubilado o a la jubilada, mirá, esto es lo que tenés para sacar, pueden hacer el análisis, pero la firma y la toma del crédito es solamente de los titulares. O sea, pueden hacer la consulta, pueden, bueno, tenés que presentar este papel, este otro papel, pero el momento de la firma y de retirar el préstamo. Sí, el préstamo ahí, el préstamo se deposita en el banco. Claro. Con lo cual el apoderado sí va a poder... Cobrarlo. Cobrarlo, porque el ser apoderado puede hacer los trámites, como yo decía, y tiene acceso a la cuenta si se quiere del jubilado. Pero lo que no puede es contraer una obligación, porque sacar un crédito es contraer una deuda. Entonces tiene que estar firmado por el titular y esa obligación no es transferible a un apoderado. Entonces solamente va a poder sacar el titular. Ok. El trámite para hacer, bueno, decido que tal persona es mi apoderado, ¿se hace también a través de ANSES? ¿Se va a las oficinas? ¿Cómo se hace ese trámite? Sí. Nosotros lo que tenemos que, como funcionarios públicos, siempre acreditar, y este es un punto que me va a dar pie para explicar algo que también es importante, es el consentimiento de la persona. Es decir, yo le tengo que tomar a la persona la firma y le tengo que preguntar. Primero, explicarle qué está haciendo y cuáles son los alcances de ese poder. Exacto. Segundo, yo tengo que saber que la persona me quiere dar ese poder, ¿sí? Por voluntad propia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que a veces también la importancia de que si verdaderamente tenemos una persona de confianza, un familiar, es importante tener un apoderado? Porque, ¿qué pasa, Eli? Nos ha pasado en la oficina que un adulto mayor ha tenido un problema de salud, ¿sí? Y no está por ahí para poder darnos esa voluntad. No sé, ha tenido un ACV, por ejemplo. Claro. Entonces, no puede manifestar su voluntad de poder dar un poder. Y entonces ahí empieza el problema con su familia, porque tal vez estaba perfecto de salud, pero bueno, en cuestión, en una cuestión inminente, ha tenido algún problema de salud y se queda después sin poder cobrar su jubilación. Porque ya no puede venir un familiar, por más que yo sepa que ese familiar se está ocupando de esa persona mayor, la realidad es que no tenemos potestad nosotros, ni siquiera lo tiene un escribano, de poder otorgar un poder. Ahí ya tiene que intervenir la justicia. ¿Sí? Un juez tiene que determinar quién es el familiar que va a ser responsable y va a poder administrar los bienes y el dinero, en este caso su jubilación, de un adulto mayor. Y eso sabemos que se complejiza muchísimo. O sea que sí o sí sería importante que todos tengan un apoderado o una persona de confianza. Que como siempre repetimos, no es necesario que siempre esa persona vaya a cobrar su sueldo o su jubilación o su pensión, pero sí es importante tener entonces un apoderado. Por eso quería hablar de poderes, porque la realidad es que lo que notamos en la oficina es que a veces pasa esto, que viene un familiar, que la persona estaba bien y que de golpe no está bien más y la verdad es que se necesita ese dinero para cuestiones médicas, para residencias, para diferentes situaciones y se encuentran que no pueden contar con ese dinero. Para sus propios gastos, porque no deja de ser en definitiva para el jubilado o la jubilada que está en esa situación de salud. Entonces, si tienen a alguien de confianza, sería importante siempre, digo, tener un apoderado. Que eso no les va a prohibir que esté ahí por las dudas. Y que ustedes puedan seguir siendo independientes, que me parece genial. Obvio. Con su dinero, con sus decisiones y demás. Pero, bueno, si existe esa posibilidad, hay abuelos que por ahí no lo tienen, en los jubilados que no lo tienen, bueno, está bien. Ahí no hay nada para hacer. Pero si hay alguien de confianza, sepan que es importante ante problemas de salud tener un apoderado porque después el trámite es sumamente engorroso. Es un trámite judicial que tarda más de un año a veces. Y la verdad que la cosa se pone muy difícil. Bueno, importantísimo entonces toda esta información. Ahora hay una información que nos llegó por ahí, que queremos saber si es así o no. Bueno, que hay un bono, puede ser que es de 6.000 pesos, no dicen exactamente la cantidad, no se sabe exactamente. Bueno, lo primero es recordar que cada tres meses por ley hay aumentos, ¿sí? Cada tres meses todos los jubilados y jubiladas, hay una ley que les dice que tienen un aumento. Pero eso no quita que el gobierno nacional tiene la potestad de otorgar bonos extras si considera que la situación así lo amerita. Bueno, en este caso... Que claramente esta situación lo amerita. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, si la vocera del presidente ha dicho en la semana pasada que se estaba evaluando y que era muy probable y que iba a haber un bono. Bueno, si bien en ANSES no hemos recibido todavía la notificación formal del organismo, sabemos que sí va a haber un bono en el mes de abril, en lo que se habla, se está hablando de 6.000 pesos. No se los quiero confirmar en el sentido de que no tengo la información oficial. Oficial, exacto. Sí, pero va a ser durante el mes de abril y bueno, lo que vamos a esperar, que seguramente ya te lo puedan decir el día lunes y si tenemos que hacer alguna ampliación, veremos él y en la semana, porque es una información muy importante. Claro. Pero es a partir de qué monto, ¿sí? Porque pueden pensar que es solo la mínima. En general hay un monto que se toma que es 36.676, los bonos anteriores, ese fue el tope, ¿sí? Entonces, esa información exacta la vamos a tener probablemente mañana. Ok, ok. Bueno, es muy probable que sí, que mañana esté. Que tengan un poquito de paciencia entonces, porque en este caso es una información certera. Hemos escuchado tantas veces de plus, de bonos, que por ahí no es una información real, pero en este caso sí puedo decir que es un anuncio que viene de Casa Rosada, digamos, así que si bien no tenemos aún los detalles, sí es real que va a haber. Sí, porque ya habíamos escuchado más o menos en la calle que algunos decían, bueno, ¿cuánto será? ¿Para quiénes será? ¿Cuánto nos correspondería? ¿Si lo van a depositar directamente? ¿Si? Bueno, a partir de qué. Bueno, vamos, toda esta información entonces más oficialmente a partir de mañana seguramente. Y bueno, obviamente será aparentemente en el mes de abril. Sí, sí. Otra cosa importante siempre, los bonos son directos, son automáticos. Es decir, no hay que hacer ningún trámite, porque ojo que ha habido por ahí mails falsos, que sí, tienen el loguito arriba de ANSES, pero el mail ves que no es de ANSES, que te dice que, bueno, que se escriban en tal página, eso no es real. No se escriban nunca en ningún lado, no dejen los datos, ANSES no pide los datos en forma virtual. Cualquier duda, como decimos siempre, acérquense a la oficina. Pero todos los bonos son automáticos, es decir, ANSES determina el tope de jubilación máxima y automáticamente se deposita siempre en la misma cuenta donde cobran la jubilación o la pensión. Perfecto. Bueno, vamos a hablar del calendario de pagos. Sí, porque bueno, estamos en inicio de mes, así que para recordarles a los jubilados y pensionadas, cuando sacan su recibito de sueldo en la página, perdón, en el cajero automático, les sale la próxima fecha de cobro, pero aquellos que cobran por caja tal vez no tienen siempre el recibo. Así que hay un calendario de pagos que ya está establecido y que tiene que ver con la terminación de documentos. Decirte, Eli, que van a encontrar dos calendarios porque conforme el sueldo, el valor de la jubilación, hay dos calendarios, algunos cobran antes y otros cobran más a fin de mes. Todos los jubilados y pensionados que cobren por debajo de 36.676 pesos van a tener el siguiente calendario. Aquellos documentos que terminan en 0 el 8 de abril, en 1 el 11 de abril, en 2 el 12 de abril, en 3 el 13 de abril, en 4 también el 13, en 5 el 18 de abril, en 6 el 19, en 7 el 20, en 8 el 21 y en 9 el 22. Perfecto. La vamos a dejar la plaquita igualmente, así que seguro que la van a ir pasando. Sí, le quedan en el rol, no hay problema. Aquellos saberes, aquellas jubilaciones y pensiones superiores a 36.676, cobran con terminación de documentos 0 y 1 el 25 de abril, 2 y 3 el 26 de abril, 4 y 5 el 27, 6 y 7 el 28 y 8 y 9 el 29 de abril. Excelente. Esas son las fechas, para los que no sepan. Desde ya pueden pasar por la oficina, si no, volvemos a decírselos, no hay ningún problema, pero va a quedar en el rol acá del canal. Sí, va a quedar acá, así que no se preocupen. Por el canal. Que van a tener acá las platitas todo el día para que puedan obviamente fijarse la terminación de su DNI y saber cuándo van a cobrar. Sí que es muy, muy importante. Así que bueno, tengan en cuenta entonces el tema de los apoderados, como reiteramos, porque realmente es importantísimo. Además, conociendo estas internas, conociendo un poquito más de información, como nos dice Carolina, en la oficina, entendemos la importancia de tenerlo. Así que bueno, esto la verdad que me parece importante recalcarlo. Cualquier duda, no duden de venir a verme a la oficina, se los vuelvo a explicar, me cuentan cada caso particular, porque yo hablo mucho de por ahí de generalidades, pero también de cosas que vemos en la oficina y que creo que pueden ser importantes para ustedes, pero no dejen de venir, que ahí estoy para atenderlos personalmente. Cualquier situación que necesiten contarme, la vamos viendo juntas, no hay ningún problema. Excelente, excelente, me encanta, me encanta que sea así. Así que bueno, ya saben, entonces todo a disposición, las oficinas de ANSES. Muchísimas gracias Carolina, nos vemos. Entonces el próximo lunes, si Dios quiere. El lunes acá nos vemos. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.